Todos somos conscientes de la existencia del sufrimiento y del mal en el mundo. Horribles sufrimientos, maldad infame. Y ante esto, ¿cómo creer en la existencia de un Dios amoroso y todopoderoso? Y si existe, ¿por qué deberíamos adorarlo? Epicuro formuló el problema lógico del sufrimiento y del mal de esta manera. Si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Si puede prevenir el mal, pero no quiere, entonces no es bueno. Pero si está dispuesto a prevenirlo y puede hacerlo, ¿cómo es posible que exista el mal? Y si no puede ni quiere, ¿por qué llamarlo Dios? En otras palabras, es lógicamente imposible que Dios y el sufrimiento existan a la vez. Pero como sabemos muy bien que el sufrimiento existe, por tanto, Dios no existe. ¿Es este un buen argumento? Veámoslo más de cerca. ¿Son esas dos aseveraciones lógicamente inconsistentes? No. Aquí hay un ejemplo de dos afirmaciones que son lógicamente inconsistentes. David no puede estar casado y ser soltero al mismo tiempo. Pero no hay una contradicción explícita entre estas dos afirmaciones. De modo que debe haber suposiciones ocultas detrás de este argumento que fundamenten la supuesta contradicción. Son estas. Si Dios es todopoderoso, puede crear cualquier mundo que desee. Y si Dios es plenamente amoroso, prefiere un mundo sin sufrimiento. Por lo tanto, si existe un Dios todopoderoso y plenamente amoroso, se deduce que el sufrimiento no debería existir. Pero es evidente que el sufrimiento sí existe, por lo que el ateo concluye que Dios no existe. Pero, ¿son las dos suposiciones ocultas del ateo necesariamente verdaderas? Analicemos la primera suposición. ¿Puede Dios crear cualquier mundo que desee? ¿Qué pasaría si deseara crear un mundo habitado por personas que tengan libre albedrío? Es lógicamente imposible para Dios forzar a alguien a que escoja libremente hacer el bien. Forzar elecciones libres es como hacer un círculo cuadrado. No es lógicamente posible. No es que a Dios le falte poder para realizar la tarea. Es que la supuesta tarea simplemente no tiene sentido. Así que no sería posible crear un mundo habitado por personas libres que siempre escojan hacer lo que es moralmente bueno. La primera suposición no es verdadera. Así que el argumento fracasa. ¿Qué hay de la segunda suposición? ¿Es necesariamente verdadero que Dios preferiría un mundo sin sufrimiento? ¿Cómo podríamos saberlo? Todos sabemos de casos donde permitimos el sufrimiento para conseguir un bien mayor. Si es posible que Dios permita el sufrimiento para lograr un bien mayor, entonces no podemos asegurar que esa suposición sea necesariamente verdadera. Para que el problema lógico del sufrimiento tenga éxito, el ateo tendría que demostrar que es lógicamente imposible que exista el libre albedrío y que es lógicamente imposible que Dios tenga buenas razones para permitir el sufrimiento. Probar que esto es cierto es prácticamente imposible. Es completamente posible que Dios y el sufrimiento existan a la vez. Es por eso que los filósofos, incluso los ateos, han abandonado el problema lógico del mal. Después de todo, podemos admitir que el problema del mal no demuestra que las doctrinas centrales del teísmo sean lógicamente incoherentes entre sí. Algunos filósofos han argumentado que la existencia del mal es lógicamente inconsistente con la existencia del dios teísta. Creo que nadie ha logrado establecer con éxito una afirmación tan extravagante como esa. Ahora se reconoce por casi todos que el argumento lógico está en bancarrota. Pero este no es el fin de la discusión. Todavía necesitamos explorar la versión probabilística del problema del mal. Pero espera, aún se podría argumentar que el hecho de que sea lógicamente posible que Dios y el sufrimiento existan a la vez está lejos de ser probable, ya que en el mundo existen tantos sufrimientos sin sentido que parece improbable que Dios pueda tener buenas razones para permitirlos. Esta es la versión probabilística del problema. El sufrimiento nos proporciona evidencias empíricas para concluir no que la existencia de Dios es imposible, sino improbable. ¿Es este un buen argumento? Consideremos tres puntos. En primer lugar, no estamos en una buena posición para afirmar con toda seguridad que probablemente Dios no tenga razones para permitir el sufrimiento. El problema es que estamos limitados tanto en espacio y tiempo como en inteligencia y conocimiento. Por otro lado, Dios ha visto todos los detalles de la historia de principio a fin y los ordena a través de las decisiones y acciones libres de las personas. Para poder lograr sus propósitos, Dios podría tener que permitir muchos sufrimientos a través del tiempo. Los sufrimientos que aparentarían no tener sentido dentro de nuestro alcance limitado de comprensión se podrían considerar justamente permitidos por Dios dentro de su marco ilimitado de entendimiento. A veces, lo que experimentamos no tiene ningún sentido hasta que obtenemos una perspectiva más amplia y logramos ver el panorama completo diseñado por el Creador. Aquí está el segundo punto. En relación al alcance completo de la evidencia, la existencia de Dios puede ser muy probable. Como puedes ver, las probabilidades siempre son relativas a la información que tengamos detrás fondo. Por ejemplo, si solamente consideramos el peso de este hombre, diríamos que es altamente improbable que sea un atleta de primera categoría. Pero si nos disponemos a considerar nueva información, como el hecho de que es un luchador profesional de sumo y que cuatro veces ha sido campeón mundial, entonces corregiremos rápidamente nuestra perspectiva. De la misma manera, cuando el ateo afirma que la existencia de Dios es improbable, deberíamos preguntarle. ¿Es improbable respecto a qué información de trasfondo? Si solo consideramos el sufrimiento en el mundo, entonces la existencia de Dios sí podría parecer improbable. Pero si estamos dispuestos a analizar el alcance completo de la información de trasfondo para tomar en cuenta los poderosos argumentos a favor de la existencia de Dios, entonces llegaremos a una conclusión muy diferente. El tercer punto es que el cristianismo tiene doctrinas que aumentan la probabilidad de que Dios y el sufrimiento existan a la vez. Consideremos cuatro de ellas. Primero, el propósito principal de la vida no es la felicidad. Con frecuencia, las personas suponen que si Dios existe, su papel principal es crear un ambiente cómodo para sus mascotas humanas. Ellos piensan que el objetivo final de nuestras vidas en la tierra es obtener la felicidad y, por lo tanto, Dios está obligado a mantenernos felices. Sin embargo, el cristianismo presenta una perspectiva radicalmente diferente en la que el propósito de la vida es conocer a Dios. Esto, por sí solo, trae a nuestras vidas una realización verdadera y duradera. El sufrimiento puede producir un conocimiento más profundo y más íntimo de Dios, ya sea por parte de aquel que esté sufriendo o por aquellos que estén a su alrededor. El punto principal de la historia humana es que Dios, habiéndonos dado libre albedrío, está atrayendo la mayor cantidad posible de personas a su reino eterno. Una de las maneras en que Dios puede atraer a las personas libres hacia Él es por medio del sufrimiento. De hecho, los países que han pasado por grandes adversidades son los que, con más frecuencia, demuestran la mayor tasa de crecimiento para el cristianismo. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. En segundo lugar, la humanidad se encuentra en un estado de rebelión contra Dios y su propósito. Los terribles males humanos son testimonios de la depravación del hombre, una consecuencia de su enemistad con Dios. El cristiano no se sorprende de ver la maldad moral que hay en el mundo, al contrario, Él se lo espera. La tercera doctrina dice que el propósito de Dios no se limita a esta vida, sino que se extiende más allá de la tumba y se refleja hasta la vida eterna. Este mundo es simplemente el comienzo, es la entrada a una vida inimaginable e interminable que trasciende la puerta de la muerte. Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, pasó sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles y hambre. Y aún así escribió, Pablo entendía que la vida en la tierra, junto con todo el sufrimiento que tenga para cada uno de nosotros, es temporal. Nuestros sufrimientos no durarán para siempre, pero nuestras vidas con Dios sí. Pablo no estaba menospreciando el aprieto de aquellos que estén sufriendo terriblemente en esta vida. De hecho, él era uno de ellos. Pero consideró que esos sufrimientos serán superados para siempre por el océano de gozo que Dios dará a aquellos que lo reciban libremente. Y la cuarta doctrina es que el conocimiento de Dios es un bien incomparable. Conocer a Dios es la máxima realización de la existencia humana. Es un bien infinito. Por lo tanto, la persona que conoce a Dios, independientemente de cuánto haya sufrido, aún puede decir, Dios es bueno conmigo. De modo que, si el cristianismo es verdadero, entonces no es improbable que el sufrimiento y la maldad existan. En resumen, por todas estas razones, la versión probabilística del problema del mal no tiene más éxito que la versión lógica. Como un problema puramente intelectual, el problema del mal no refuta la existencia de Dios. Pero, aunque los argumentos intelectuales fallen, el problema emocional del sufrimiento y del mal sigue siendo muy poderoso. Si has pasado por un profundo sufrimiento, o si has visto a alguien a quien amas pasar por un intenso dolor, podrías estar pensando, ¿qué me importa que Dios exista? ¿Por qué deberías responder a su llamado y adorarle después de todo el sufrimiento que he experimentado? Me siento indiferente y vacío. No quiero tener nada que ver con Él. Sin embargo, tú no estás solo. Dios conoce tu nombre. Él sabe quién eres y por lo que estás pasando. Cuando rechazas a Dios, rechazas a quien promete estar contigo a través de tus sufrimientos, a quien puede darte la fortaleza para soportarlos. Jesucristo también sufrió. A pesar de que era inocente, Él fue torturado y sentenciado a muerte. Su sufrimiento tenía un propósito, el de proporcionarnos a ti y a mí una conexión vivificadora con Dios. Dios no solamente existe, sino que también te ama. Él te está buscando y te ofrece esperanza, y con el tiempo hará nuevas todas las cosas. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció.